Tres hombres vivieron minutos de horror en la plataforma del tren subterráneo de Hong Kong. Nueve sujetos se les fueron encima y comenzaron a golpearlos y apuñalarlos. Afortunadamente, los tres amigos lograron librarse de sus agresores y fueron llevados a un hospital para ser tratados por sus heridas. La policía aún no ha revelado los motivos de semejante agresión. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, Tres Centro. Somos tu primer frente de información.